Con Alejandro si se puede, Oaxaca me lo confirmo Todos unidos si se puede, Alejandro es la mejorción Con Alejandro si se puede, él será nuestro gobernador La costa, la sierra y la misteca, con Alejandro ganamos tú y yo Con Alejandro si se puede, él será nuestro gobernador La costa, la sierra y la misteca, con Alejandro ganamos tú y yo La costa, la sierra y la misteca